8 y 10 años ¿Cómo supiste que fueron las víctimas de este? Esto me lo hizo saber la cuñada de mi expareja que fueron las que hablaron con las menores y pues ya, prácticamente fueron las que obligaron a la mamá a levantarla de nuevo Entonces las menores fueron las que empezaron a decir a sus familias que ese hombre abusó de ellas, las tocaba Así es Así fueron lo que ellas Justicia, justicia Queremos a la niña con nosotros Guadalupe Reyes lleva el caso y nos dejó ir La mamá es cómplice Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada, no hizo nada Guadalupe Reyes Pinzón se quedó con las manos cruzadas porque como no eran sus hijas, no era su familia no hizo nada esta señora y no había dinero de por medio Ahorita están las niñas aquí y así dan la orden para irlas a rescatar No, porque prefieren que las sigan utilizando Ella se las va a volver a llevar Justicia, justicia Queremos a la niña con nosotros Guadalupe Reyes lleva el caso y nos dejó ir La mamá es cómplice Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada Guadalupe Reyes Pinzón Se quedó con las manos cruzadas porque como no eran sus hijas, no era su familia no hizo nada esta señora y no había dinero de por medio Ahorita están las niñas aquí y así dan la orden para irlas a rescatar No, porque prefieren que las sigan utilizando Ella se las va a volver a llevar Justicia, justicia Queremos a la niña con nosotros Guadalupe Reyes lleva el caso y nos dejó ir La mamá es cómplice Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada Guadalupe Reyes Pinzón se quedó con las manos cruzadas porque como no eran sus hijas, no era su familia No hizo nada esta señora y no había dinero de por medio Ahorita están las niñas aquí y así dan la orden para irlas a rescatar No, porque prefieren que las sigan utilizando Ella se las va a volver a llevar Justicia, justicia Queremos a la niña con nosotros Guadalupe Reyes lleva el caso y nos dejó ir La mamá es cómplice Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada No hizo nada, Guadalupe Reyes Pinzón Se quedó con las manos cruzadas Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada Guadalupe Reyes Pinzón no hizo nada La mamá es contarles que sin sus bots O que nunca se quedó con las manos Ahorita recién como se quiera No hacerlo sin Gloria Si puede ser 放 T